Muchas gracias Ángel, muchas gracias Félix. La verdad es que hoy es un día importante porque en cierta manera es el pistoletazo de salida, arranca la puesta en marcha de este proyecto Fisiomer, de este proyecto de fisioterapia en el mundo rural. Yo quiero agradecer tanto al Ayuntamiento de Villalpando como a Aspaín, nos acompaña también Anabel, su gerente, la implicación con llevar los servicios al mundo rural. Es un compromiso del equipo de gobierno, es un compromiso de la Junta la apuesta por el mundo rural, por acercar a todos los vecinos, a todas las vecinas de nuestros pueblos esos servicios que tanto se necesitan. Como decía él, el alcalde cada vez se trata de una población más envejecida, cada vez se trata de una población más dependiente, por eso el ubicar este tipo de prestaciones en el mundo rural es tan importante para nosotros. Aspaín realiza una gran labor, una labor impagable muchas veces en el mundo de la discapacidad física y nos encanta poder colaborar con ellos. Cuando nos presentaron este proyecto que están desarrollando en toda la comunidad, ahora mismo me parece que está en cinco provincias implantado, y el objetivo que tenemos es, en esta legislatura, implantar por lo menos uno en todas las provincias de la comunidad. El proyecto se ha retrasado un poquito por el año que hemos vivido, por la pandemia, a nadie eso se escapa, y hoy en cierta manera ratificamos ese compromiso de colaboración, ese convenio de colaboración entre el ayuntamiento que pone a disposición los locales. Aspaín, que según me comentaban también afuera, Anabel y Ángel, ya tiene preparado todo el equipamiento para empezar a funcionar una vez que estén preparados los locales, y la Junta de Castilla y León, esa colaboración que tiene económica, que al año viene siendo alrededor de los 165.000, 170.000 euros, para financiar estos proyectos de FISIOMER en toda la comunidad. Como decía, es un ejemplo más de colaboración entre la Administración Pública, la Administración Local, la Junta de Castilla y León, el tercer sector, que en el fondo es la base de los servicios sociales de Castilla y León. Siempre lo hemos dicho cuando nos dicen que por qué tenemos esas notas en dependencia o por qué tenemos esas notas en servicios sociales, nuestro secreto es la colaboración en red, es el trabajo en red, es el reconocimiento del trabajo que realizan las distintas Administraciones y el reconocimiento del trabajo que realiza el tercer sector. Precisamente ayer en Consejo de Gobierno aprobábamos la ley del tercer sector, pasará ahora el trámite parlamentario, que lo que pretende es dar cobertura jurídica a lo que ahora mismo se está haciendo, y sobre todo también, y en estos tiempos que corren, una cosa más importante, que es esa estabilidad financiera que las entidades del tercer sector necesitan. El proyecto FISIOMER para la comarca, que significa acercar la fisioterapia a todos los vecinos de Villalpando, pero también a todos los pueblos de la comarca, un servicio profesional, un servicio de calidad, un servicio centrado precisamente en lo que ellos necesitan, en proteger a esas personas, en ayudar, en darles lo que más necesitan, es el primero que hay en Zamora y estábamos hablando que el plazo para ponerlo en marcha será aproximadamente el verano. Si los convenios que hoy se firman, las licencias, permisos y demás van ágiles, desde luego por nosotros no va a quedar y queremos que esos servicios estén en funcionamiento este verano.